¿Qué opina? Yo opino que le vamos a dar una competitividad a Torreón, que mucha gente va a venir de muchas partes del país a disfrutar de una gran ciudad desde otra perspectiva. Yo opino que es una forma de comunicarse, ya que hay mucha gente que no puede subir al Cristo de las Noas, porque hay una parte que es muy difícil si no haces con vehículo. Y además este es un teleférico que a futuro pueda conectarse, por ejemplo, con el Cerro de la Cruz y generar un circuito de transporte. ¿Qué les digo a ellos? Bueno, pues que es un factor competitivo, como puede haber otros. Y es una inversión que se queda acá, es una inversión que va a traer desarrollo y es una inversión que nos va a servir también, y lo digo de la manera más amplia, para celebrar que Torreón es una gran ciudad, hombre, y que va a tener ese factor competitivo. Pero a quien nos ha dicho que no está de acuerdo, pues también le sucedió con el festival La Calle de Todos, y hoy si lo quisiéramos retirar, hombre, sería una pérdida importante para la ciudad. También a alguien le pareció la línea verde, que no estaba bien, los desfiles navideños, bueno, pues... Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa, Alfonso Hernández.